Madre mía, madre mía, madre mía. Atención al nuevo bombazo de Sergio Pérez. Os traigo la entrevista completa, completa de Sergio Pérez. Una de sus entrevistas más sinceras, hablando del futuro, hablando también de otras cosas como, por ejemplo, de Huckbeard. Algunos titulares ha destapado como Checo Pérez no asegura la continuidad de importante miembro del equipo. Y vamos a analizar también algunas cosas que están llamando la atención. Aviso, gradas agotadas y renovación del Gran Premio de México hasta 2028, después de toda la información que ha salido a favor de que Sergio Pérez se quede. Familia, esta entrevista que os voy a enseñar es muy reveladora. Y quiero que para que no os intoxique mi opinión, la veáis completa vosotros. Así que familia, nos vamos con la entrevista de Sergio Pérez, más de 20 minutos, si no recuerdo mal, donde Sergio Pérez se sincera con todo. Con el equipo, con su futuro, con Huckbeard, con Verstappen, todo lo que quería saber de Sergio Pérez en un solo vídeo. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Quédate y disfruta y pega un super mega light, así de gigante, por Checo Pérez, su futuro y por el trompo de Juan Pablo Montoya. Mira, Alberto, ¿cómo que el trompo de Juan Pablo Montoya? No sé lo que me dices, no lo sabes. ¿No sabes, por ejemplo, este vídeo? ¿No lo has visto? Míratelo porque Juan Pablo Montoya ha sido extremadamente crítico con Franco Colapinto. Entre otras cosas, ha dicho, se estrelló con un pace car, que es un safety car, ¿no? Pues bueno, mira, Juan Pablo Montoya, me han pasado esto, no sé qué te parece, pero eres tú, cuando estabas en McLaren, detrás de una vuelta a formación de un safety car y haciendo esto. ¡Vaya, se te da bien bailar! Y aquí no llueve, ¿eh? Esta no es tu primera carrera en lluvia, como sí que lo fue de Colapinto en Brasil, pero bueno, ya todo lo que teníamos que decir a Juan Pablo Montoya se lo hemos dicho aquí. De manera muy rápida, impresionante, el que, Alberto, pues cómo está México. Cómo nos gusta que la afición mexicana esté incluso a la altura de lo que es la afición argentina. ¡Qué locura! Aviso, las gradas agotadas para el México, si pide el 25, las gradas 5, 6, 6, 7 y 8 ya están llenas. Que lo sepáis que si queréis ir ahí, no vais a poder aprovechar que el año pasado, en un día, se agotaron. No así este año, y que sepáis que se confirma. De manera rápida os digo que la Fórmula 1 se queda en México, el Gran Premio renovará hasta 2028 o más. Así que, familia, buenísimas noticias. Como buenísimas noticias nos va a dar nuestro amigo Checo Pérez. Vamos, Checo. Never give up. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué sabe Sergio Pérez? Aquí os dejo la entrevista exclusiva para la que la veáis al completo. Y cuando acabe, me dejéis en los comentarios qué es lo que pensáis. ¿Cómo estás, Checo? Muy bien, ¿y tú? Todo en orden. Bueno, pues listos para platicar con nuestros amigos de Banorte. Rápido viene la carrera en Vegas el año pasado. Aseguraste ahí el subcampeonato de la Fórmula 1. Y bueno, pues una carrera que se espera muy emocionante de nuevo. ¿Cómo llegas para Las Vegas, Checo? Bien, ya con muchas ganas de regresar al cierre de la temporada. Ya estas últimas tres carreras, donde no estamos jugando mucho. Todavía está en juego el campeonato de constructores. Entonces esperemos que nos podamos recuperar. Bueno, y mientras tanto invitamos a la gente a que nos lancen aquí sus preguntas. Y bueno, aquí vamos a estarle preguntando a Checo lo que quieran saber. Son tres carreras las que vienen para terminar la temporada, Sergio. Son muy diferentes todas. Qatar, Abu Dhabi, Las Vegas. ¿Cómo te preparas para este cierre después de una temporada que ha sido larguísima? Sí, es súper intensa esta última parte. Porque viajamos, es uno de los viajes más largos también de Las Vegas a Qatar. En pocos días, Qatar es una pista súper física. Yo creo que fue la pista más demandante en la parte física el año pasado. Entonces sí, viene un cierre de temporada bastante intenso. Y nos estamos preparando junto con el equipo, ¿no? Afinando todos los detalles porque serán carreras muy importantes. ¿Hay algún upgrade? Recordamos, invitamos a la gente que nos pregunten. Están mandando muchos saludos. Pero bueno, vamos a esperar que se conecten más. Y bueno, nos pregunta por aquí Alejandro. ¿Ya estás pensando en el próximo año? No, para nosotros es importante ahorita estas últimas tres carreras. Ahorita no hay que... Creo que es lo importante, ¿no? Estar concentrados en estas últimas tres carreras. Y ya luego habrá tiempo para preparar el próximo año. Pero será muy importante buscar cerrar el año fuertes. ¿Qué significa para ti todo el apoyo de miles y miles de personas, principalmente de México? Ah, es muy especial. Es una de las partes más padres que ha tenido mi carrera, ¿no? El poder sentir todo el apoyo de tanta gente alrededor del mundo y especialmente en mi país. Bueno, los invitamos. Pues se siguen conectando muchos, pero no nos mandan sus preguntas. Recuerden que este live es para ustedes. Manden sus preguntas a Checo. Que el año pasado, segundo lugar, bueno, tercer lugar, peleando muy cerca el segundo lugar en Las Vegas. Es una carrera que se puede asimilar mucho a Bacu, Checo. Este año te fue muy bien en Bacu hasta la penúltima vuelta. ¿Se compara? ¿Crees que puede haber un buen rendimiento para Las Vegas este fin de semana? Sí. O el próximo fin de semana. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a estar competitivos en Brasil. Fuimos muy competitivos, desafortunadamente, por muchas razones. No lo pudimos mostrar. Muchos problemas que tuvimos en la carrera, en la calificación. Siempre circunstancias que no nos dejaron mostrarlo. Pero creo que vamos a ser competitivos en las últimas tres carreras del año. Si se va, te pregunta, de las tres carreras que quedan, ¿cuál crees tú que es la más difícil? Sin duda, Qatar. Qatar es una pista muy complicada, especialmente en la parte física. Es durísima. Este año, la temperatura en teoría tendría que ser un poquito más agradable. No muy similar a lo de Abu Dhabi. ¿También crees que cambie esto en el tema del coche? Sí, yo creo que va a influir bastante porque, pues sí, mucho más frío. El año pasado fue un calor terrible, donde casi todos los pilotos se bajaron desmayados y este año yo creo que va a estar mejor en ese sentido. Eddie García, te manda saludos desde Nueva York, Checo. Manden sus preguntas. Dice, Caminito al costado del mundo, te pregunta, Checo, ¿cuántas palabras argentinas ya te pegó Franco? Porque no para de hablar, dice. Sí, tiene el acento muy marcado, muy argentino. Che, boludo, todo el tiempo está hablando así, ¿no? Che, boludo. Bueno, como lo ves en sus entrevistas. Y muchas otras que no puedo decir porque todo el tiempo está diciendo groserías. Leonardo, 03533, ¿qué piensas de los diseños de 2025 para los monoplazas? No cambia. Va a ser muy parecido en todos los sentidos a este año. Donde hay un cambio importante de reglas es para el 2026, en un año más. Arturo Rivas, 11. ¿Qué posibilidad hay de recuperar el segundo lugar de constructores? Muchas. Yo creo que si tenemos un cierre importante del año, una de esas tres carreras que seamos muy competitivos, yo creo que podemos cerrar, cerrar arriba el año. Te pregunta Carlos César Ávila. Saludos desde Toluca, Checo. ¿Te gustaría competir con Fernando Alonso por la triple corona? Refiriéndose a ganar Mónaco, Indianapolis y desde luego Le Mans. Le Mans, sí es una carrera que me llama mucho la atención. La verdad, Indianapolis es una carrera que la admiro mucho y me gusta verla, pero no como para correrla, por todo el riesgo que tiene y yo creo que tienes que estar corriendo en ese campeonato, en la Indy y más, pero no es una carrera que me llame la atención a mí para correrla. Pero sí, sin duda haría, si sale una buena oportunidad, Le Mans sería una carrera que sí consideraría. Caro Bernaldez, 2019. ¿Qué opinas sobre Franco Colapinto? ¿Te gustaría que fuera compañero de equipo en algún momento? Sí, yo creo que está haciendo las cosas muy bien, ha tenido muy buen impacto. Se está hablando mucho de él, trae muy buen apoyo de toda Latinoamérica, que eso es muy importante. Para nosotros es muy complicado llegar, pero ya una vez que llegas, sin duda que es diferente el apoyo de nuestros países que cualquier otro. Entonces, esperemos que las cosas se le acomoden y pueda quedarse en Fórmula 1 el próximo año, que será importante para él. Marco 1144 pregunta, ¿qué se siente inspirar a miles de mexicanos que te siguen a no rendirse? Bueno, es algo que me ilusiona muchísimo, que también a mí en lo personal me ayuda nunca a rendirme, porque sé que no estoy solo, que hay muchísima gente apoyándonos, que mis carreras se han vuelto muy importantes para mucha gente. Entonces, eso es algo que a mí me motiva mucho. Te pregunta Maranza29, ¿cuál fue la causa por la cual la unidad de este año está más lenta? Yo creo que han sido muchos factores, ¿no? Como que mejoraron algunos equipos, nosotros quizá tomamos direcciones equivocadas en algunos puntos del año y eso nos ha perjudicado un poco más. Te pregunta Aguayo9415, Checo, ¿tacos de carnitas o pozole? Tacos de carnitas o pozole, yo creo que pozole. Te pregunta, aquí te mandan muchos saludos de toda Latinoamérica, están conectándose. Valen Quiroga, ¿cuál fue tu circuito favorito para correr esta temporada? Japón, Japón este año lo disfruté bastante. Tuvimos un muy buen coche, nos quedamos a nada de la Pol, e hicimos uno o dos para Red Bull, que fue muy bueno. Hay varias preguntas que hacen al respecto y tal vez sea importante que menciones. Te preguntan si vas a mantener a tu ingeniero de pista para la próxima temporada. Sabemos el gran trabajo que hace Hugh contigo, Checo, platícanos. Sí, no hay planes en ese sentido. Ahorita estamos totalmente enfocados en terminar la temporada. Estas últimas tres carreras que son muy importantes para nosotros, para el equipo, para el cierre. Entonces, en eso estamos enfocados todo el equipo, más que estar pensando en el próximo año. Te pregunta Ramón Ábalos, ¿qué opinas de Pato Howard y crees que puede llegar a la Fórmula 1? Pato, un muy buen piloto, sin duda que ha hecho las cosas muy bien en América. Y espero que pueda tener una oportunidad de poder hacer algo en Fórmula 1, porque al final es la categoría donde todos los pilotos soñamos con algún día estar. Y me daría mucho gusto que lo pueda conseguir pronto. Claro que sí. Ramíez Cuancho, ¿cuál es tu objetivo para el cierre de temporada, Checo? Cerrar fuertes el año. Ese será el objetivo principal, buscar cerrar fuertes. No sé si eres fan, pero te preguntan aquí, Johanna Nava, si tienes alguna canción favorita de Taylor Swift, o no eres fan de Taylor Swift. No soy tan fan, la verdad. Bien, bueno, muchísimos saludos. Moni 3001, ¿cuando estás fuera tanto tiempo llevas algo mexicano de comer? Saludos desde España. Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Llevamos salsas, chiles, siempre para intentar hacer la comida lo más mexicano posible. Sí. Aquí Stargill, Stargill 38 y 7. Checo, ¿cómo te tienes al saber que tú y Max están nominados al mejor fandom del año? Ya nos han dado varios premios. A ver qué pasa en los próximos. ¿Qué hace Max Charlie? ¿Qué hace Checo para la concentración antes de cada carrera? Estar tranquilo con los ingenieros, con los compromisos que tenemos antes y enfocado en lo que tenemos que hacer en la carrera. Geniel Velázquez, Checo. ¿Qué te inspira a ser un corredor? Ganar es mi pasión y es sin duda mis ganas de poder triunfar. Te pregunto aquí Javo Omena, que también tal vez es importante que aclares este tipo de cosas, porque se hacen luego polémicas innecesarias, sobre todo en redes sociales. Checo, ¿en verdad están en igualdad de condiciones tú y Max? ¿Por qué han habido actualizaciones que solo instalan en su coche? Sí, a veces tenemos diferentes actualizaciones, pero es porque el equipo está totalmente al tope de capacidad, con todo en pisos, en alerones y tal. Entonces, ahí puede haber un delay de algunas carreras en algunas partes, pero siempre el equipo está buscando darle lo mejor a los dos pilotos. Xavi, 84-11. Checo, eres el piloto más mediático. Todo el mundo habla de ti. Felicidades. Gracias. La verdad es que sí, es increíble. Especialmente este año, estos últimos años. No importa quién gane, no importa qué pasa en la carrera. Siempre el lunes ya están hablando de nosotros. Entonces, yo creo que eso también habla de la gran afición que hay en toda Latinoamérica. Ángeles Losang, ¿tienes algún ritual antes de cada carrera? No. Ale Carranza, ¿quién ha sido tu mejor compañero de equipo? Yo creo que he sido muy afortunado. La verdad es que he tenido muy buenos compañeros de equipo, de los cuales he aprendido mucho. Sin duda que Max es el reto más grande como piloto que he tenido. Es un reto increíble ser compañero de Max. Esta pregunta me parece interesante, Checo. Rita, Ashley, ¿carreras de día o de noche? De noche. Me gustan más. Como que tienes más tiempo en el día. Te puedes despertar más tarde, porque las que son tempranos hay que madrugar casi, casi siempre. Ahorita en Brasil, con todos los cambios que hubo, fueron intensas. Sí, nos pusieron a madrugar a todos. Barajas, Aguilera, Ale, Checo, ¿cómo lidiar con el hate que te tira la prensa inglesa? Con humor, la verdad, ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Algunos, la verdad, no, yo creo que no todos. Hay periodistas muy profesionales que hacen muy bien su trabajo, que al final lo entiendes, ¿no? Tienes una mala carrera y si tienes que hablar de eso. Y como deportista a veces te cuesta entenderlo, pero también tienes que ser sincero y saber que quizá no tuviste la mejor carrera, no tuviste las mejores decisiones, pero también habría un exceso, digamos, de falta de profesionalismo de muchos medios europeos. Daniel Paz, 13. Checo, ¿cuántos años más te ves en Fórmula 1? Uf, difícil esa pregunta. Ahora tengo contrato por dos años más. Además, después de eso será difícil saber, ¿no? Es muy difícil. Depende en qué momento esté, pero sin duda que no muchos más. Por lo que siempre lo he dicho, ¿no? Por mis hijos que quiero estar en... Al final la Fórmula 1 con 24 carreras te demanda el 100% de tu tiempo, ¿no? Tienes muy poco tiempo libre para poder hacer vida con tu familia. José Igún, Checo, ¿cómo te sientes físicamente después de cada carrera? Es cansado. Hay algunas carreras, especialmente con los viajes, que pueden ser muy cansados, pero sí, los lunes normalmente son para descansar y estar en la cama. Bueno, muchísimos saludos. Vamos a dar algunos saludos. Samu Vas 3, échale ganas, Checo, queremos ser campeón del mundo. Franshlo, que les mandes saludos. Muchos saludos te piden de Latinoamérica, de todas partes de México. Erdes William, eres el mejor, Checo. Dayana 18, Jeffrey Curiel, muchas gracias por estar. Por aquí hay muchos piropos que te echan de viejo sabroso, de que se quieren casar contigo. Entonces, bueno, pues también parte de lo que has logrado, Sergio, ¿no? Con lo que has logrado con los fans. Vamos a ver otras preguntas por aquí. Carola HP. ¿Tienes algún equipo en el que te gustaría estar, aparte de Red Bull? No voy a decir que en América, por favor. En el América estaría bien. En el América, jugar era un clásico, un Boca River sería increíble. No, la verdad que en Fórmula 1 no. he tenido la fortuna de estar en grandes equipos. Y nada, me gustaría más que terminar mi carrera en Red Bull. Claro que sí. Más saludos por aquí a todos. Carlos, BZZ, Fernanda, Nicolás, Jime X. ¿Tu relación con Max sigue igual? ¿Qué piensas de que ahora, bueno, ya sabes, los mismos que los nominan como pareja ideal? Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que sí, sí tenemos una buena relación como compañeros. Al final nos vemos mucho, ¿no? Casi cada fin de semana del año. Entonces, sí, convivimos bastante. Siguen los piropos para Checo. Y bueno, esta carrera también de esta pregunta. Gabriela Ramírez, ¿en qué otra carrera fuera de Latinoamérica te sientes como en casa? La verdad es que es difícil porque el apoyo que recibo en mi país sí es muy especial. Es difícil sentirte así en Estados Unidos, pero fuera de ahí, no. No, la verdad es que no. Bueno, la verdad hay que decirle a la gente, ¿no? Carreras como Japón eres muy recibido. La gente te espera en el tren, te espera en los hoteles, en Hungría. La verdad es que es mucha la afición de la Fórmula 1 y principalmente lo que... Cuéntanos el chiste, pues, hombre. No, es que hablas de Japón y ya tienes varios años que no puedes ir a Japón. Cuéntanos por qué. Estamos hablando de ti, Checo, no de mí. Bueno, siguen muchos saludos. Vanessa, Itzel, Yelin, Sofía, Checo. ¿Qué opinas de las reglas de la FIA? No menciono alguna en particular, pero seguramente a lo mejor las polémicas, ¿no? Yo creo que es como todo, ¿no? En el deporte siempre hay quien está de acuerdo y quien no. A veces yo creo que ahorita hay un poco de descontrol. De hecho, hoy ya acaban de despedir al director de carrera, Nils. Entonces, ahora vamos a tener un nuevo director de carrera. Entonces, va a ser interesante. Sí, no ha habido una estabilidad, ¿no? En esa posición, de hecho, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos estabilidad, ¿no? Los pilotos, los equipos, en general. Yadira, tenemos unos minutitos más. Sigan mandando sus preguntas. Saludos a Eduard Tercero, Mariana, Omar, Checo, Wayne. Tenemos aquí a Yadira Castel. Checo, ¿qué opinas sobre los fans que nos agarramos del chongo en Twitter por defenderte? La verdad es que a veces sí los veo. Y, bueno, son increíbles, la verdad, todo el apoyo. Pero, sí, así es, ¿no? Cuando apoyas a tu deportista, siempre están al tanto. Y, bueno, se los agradezco por todo su apoyo y cariño que me dan. Más saludos. Aquí Nanda dice que la adoptes. Ya tengo muchos hijos. Jorge dice, 89, que ella te cuida a tus hijos. Fernanda, tu equipo de saludos. Pásame su contacto. No sabe a la que se mete. Ilse, muchas, muchas gracias. De Honduras, de Nicaragua, de Colombia. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, bueno, le caen todo rapidísimo. Dice, Reni Barra, ¿qué canción nunca puede faltar en tu playlist antes de una carrera? Color Esperanza de Diego Torres. Casi siempre está antes de una carrera. Me gusta mucho esa canción. ¿Qué otro, yo sé, Sena 95, ¿qué otro gran premio te gustaría ganar? Sin duda, México. Es el único gran premio con el que todavía sueño con ganarlo algún día, ¿no? Es el objetivo más grande que tengo. Muchas gracias. Saludos a Venezuela, Taconcitos, Rodrigo Jiménez, Martín Diego. Saludos desde Argentina. Muchas gracias, Lucy Jiménez. Mira, aquí Miguel Arias que nos invita. Dice, te invita, pero yo creo que es general. Nos invita a su cumpleaños. ¿Cuándo es? Que nos diga dónde y qué hay que llevar. Dice, Val Spinato, ¿con quién te llevas mejor de la parrilla? Con los, en general con los españoles, ahora con Franco, con, sí, con, nos gusta hablar en español en nuestro propio idioma. Yo creo que con ellos son los que mejor relación tengo. Eduardo, muchas gracias. August Moreno, aquí pregunta Rubén Silva 9. A ver, ¿cómo es llevar la presión día a día sabiendo que todas las noticias son sobre ti? Nada, me enfoco en mi trabajo, en lo que yo puedo hacer, en prepararme lo mejor posible como piloto, como deportista. Eso es lo principal, ¿no? Porque sé que al final del día lo que más importa es lo que haga en el coche. Gracias a Leo Flores, a Moisés, a Tomás, a Ruth Murillo. Muchísimas gracias a todos. Nos quedan unos tres minutitos con Checo. Sigan mandando sus preguntas. Vamos a ver, aquí. Insisten en que los adoptes. No entiendo por qué. Tampoco saben lo que les espera. Y Mano Miangels, también que lo adoptes. Eleodores, ¿manejas en tu día a día? Me imagino que tu carro de calle es lo que preguntan. Sí, sí, yo manejo. No me gusta que me maneje. Solo en las carreras Luis maneja y terrible. Bueno, acá te están preguntando más cosas. Nadie le importan detalles de esos. Dice, bueno, esta pregunta a Shaum. Hola, Checo, ¿qué piensas del nuevo sindicato de la F1? Yo creo que está hablando de la asociación de pilotos, que no es que sea nueva. Más bien, yo creo que lo habla por el comunicado que lanzaron, ¿no, Checo? Ah, sí. Yo creo que bien. La verdad es que lo estamos haciendo más público porque al final estamos en una generación donde entendemos lo importantes que somos. Somos al final solamente 20 pilotos en el mundo. Y es importante que se nos escuche como pilotos. Como pilotos, ¿no? La Fórmula 1 ha crecido muchísimo. Todos ven por sus intereses y al final han descuidado mucho al piloto. De acuerdo. Más saludos, más gente diciendo que te adora, que te ama, que te necesita, que quieren cuidar tus equipos. Saludos a Ciudad del Carmen, a Panamá. ¿Te gustaría en Malteco ir a Ferrari como Luis Hamilton? No, estoy contento en Red Bull. Saludos desde Coatzacoalcos. Nos queda un minutito más para algunas preguntas. Aquí estoy. Se vele 01903. Checo, ¿qué es de cierto que el RB20 es solo de prueba? ¿Que el RB20 como de prueba? No entendí la pregunta. Me imagino como que pensando en ya dejarlo tranquilo, pensando en el futuro, ¿no? Me imagino la pregunta, pero pues no. Bueno, ya no se va a desarrollar mucho más. Ya lo que se le hizo ya fue y ahora estamos enfocados en el próximo año. Perfecto, dice AGBLSS, no, 0901. Checo, ¿qué pensaste en el momento en el que te impactaron en Bacu? Decía, como después de una gran carrera, como cuando necesitaba los puntos tanto, ¿no? Y estuvimos peleando la victoria toda la carrera y bueno, al final no se nos dio y fue desafortunado. Bueno, pues la última pregunta. Tenemos aquí a Fernando Max. Antes agradecemos a todos por haberse conectado. A ti, por supuesto. Checo, la pregunta. Si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe nada de carreras, ¿cuál dirías tú que es tu problema con el RB20? Pregunta Fernando Max. Él, a veces, no poder encontrar la confianza suficiente para sacarle el máximo rendimiento al auto, ¿no? Yo creo que ese sería el principal problema y no poder ponerlo a punto en cada pista. Perfecto. Checo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a Banorte, a todos por haberse conectado. ¿Algún mensaje final que les quieras mandar a todos? De nada. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Banorte por hacer eso posible. Y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, nos vemos en Las Vegas en las próximas carreras. Ojalá y muchos de ustedes estén ahí. Y si no, por la tele ahí. Les mando saludos. Muchísimas gracias, Checo. Muchísimas gracias a todos. Pues ya la habéis visto. La entrevista de Checo Pérez, entre otras cosas, ha hablado de Franco Colapinto, que se lleva bien con él. De Hubbir, que no tienen planes de cambiarlo. De Verstappen, que no es que tenga un diferente coche, sino que son las actualizaciones que a veces no llegan. Apaciguando la guerra que tenía con Christian Horner. Parece una nueva época, un nuevo Checo Pérez. Esperemos que con mucha más presencia en Red Bull. Y centrados en el año que viene. Que es muy importante. Ahí tenemos que hacer cosas muy grandes. Checo, never give up. Checo, never give up. Gracias por ver el video.